¿Qué tal todos? Aquí estamos en un nuevo video de mi canal Y a estos voy a traer un poco de Halo 5 A petición de favor picker De jugar al Halo, al Halo 5 El item HD, un robo de Alejandro Así que vamos a ver que tal está No sé, me olvido Ok, nice Un huevo Ok gente Pero como sea la animación Este, creo que siempre fue fluida Nunca hubo problema Vean, vean, vean No recordaba este marquito Que tenía el casco Según yo era toda pantalla completa Normalmente nunca se me olvida nada Verga, verga A ver, a ver, quítate el robot feo Ah, chinga Ah, a la mierda wey No son así, weyes Ok, vamos Estamos, estamos Verga, verga, verga No se hace con un lápiz Vamos equipo Así lo de algo Ándale ¿Y ese trabón qué es? ¿Y ese otro qué? ¿Y qué está pasando? Eh, eh, eh A ver, a ver Pausa Este no estaba antes ¿Qué pasó Sbox? Me jugaba excelente Nunca había recibido un trabón A menos No, no, no Siempre Siempre fue fluido Nunca hubo trabones Según yo Qué raro, eh Estos cabrones siguen Estos no los ni quería dar Bueno Ni mi equipo, wey Oh, están ahí atrás Ve, pendejos Pues avancen O sea, yo puedo solo, ¿no? Pero, no sé Prefiero que estos cabrones me sigan Ay, jodos, una ¿A huevos? Oh, ya me acordé Tequete, tequete, tequete Es excelente Ok, vamos, vamos Wow, wow, wow Toma, toma, toma Oh, que sí Con su madre, con su madre La verga, la verga Más de allá La verga es un chorro Ah, la verga, la verga Los horroes, ¿cómo se tardan? Ok Hay uno que te desintegraba Como que ha cargado No me acuerdo La chingada, ¿puedo volar? ¿Me interdispar? Ah, wow No, para Por su madre ¿Qué fue, wey? A la chingada ¿Quién fue? Ya, pues, le cago Tranquilo, tranquilo Toma, toma, toma Ah, wow El juego en sí Está excelente Esos trabones del inicio Se me sorprendieron, eh Nunca había tenido Ese tipo de problemas Con este juego Nunca me había pasado eso Nomás Nomás ha pasado ahí, ¿no? Pero, quién sabe En el futuro Porque eso estaría muy mal El juego ¿Qué tal si Trabas en alguna pelea De algún jefe? Y en especial Si le pones Muy difícil aquí Está bien complicado, wey No pude pasar un nivel Porque le puse el modo Super experto acá Dije ¿No va a pasar? ¿Qué pedo? No lo pasé, wey No había ni madre No sé qué están diciendo Pero dale, dale, dale No pasa nada Ah, bueno Y pueden ver Como están peleando todo el mundo Todos contra todos Oh, qué pedo, qué pedo, qué pedo Qué pedo, qué pedo A la verga Casi me caigo, wey Tengo una arma ahí Tampeta What the fuck ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están ahí? Ah, toma Ah, toma Toma, 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 toma Pues así El juego está excelente Es esa partecita Que me sorprendió La verdad Antes no pasaba eso Me lo dije como tres veces Y pues el juego Está fluidamente bien Para los que quieran jugarlo Adelante Y me pinche ¿Por dónde está? Avancen No le saquen Colones Están ahí atrás Sin hacer nada La verga Eres el pendejo Lo pasó a un lado Excelente Ataquen, ataquen Yo mientras tanto Voy por este lado Que no es bien castroso, wey No me acuerdo Ay, bien fabroso Creo que no son estos La verga Tranquís, tranquís Avancen, pendejo No se queden ahí Ah, ah, ah Está para allá atrás Ataquen, ataquen, ataquen Excelente Ah, a ver ahí Le puedo dar A uno Oh, no Excelente, excelente Ay, el del perrito A lo mejor no debería gastarlos todos En ese tipo Vale, yo lo voy Ok, vamos, vamos, vamos Avancen, pendejo No, vamos a hacer frente Hay un problema con mandarlos Allá enfrente Hay un problema Que es que como se van a Ir a matarse Los cabrones se empiezan a morir Y yo soy el único que queda vivo Tengo que ir a ayudarlos El pedo es que como hay mucha gente Como hay mucha Uy, no tengo que acercar a eso Hay muchos malos Se caiga todo Y todos morimos Y vale el gorro Pero no hay pedo Creo que ya está todo Todo está cleaner Ah, no Falta este pendejo de acá Listo Bueno, sí, vamos Ah, chinga A la verga, a la verga A ver Ah, este está bien raro A la verga No, no, no Mátase, maníse ¿Ago que sí? Vierga, vierga Excelente Avancen, idiotas Contra este pendejo Yo voy a sacarlo A este perrito Ay, manate perrito Ah Rápido perros Ah No, no, no Quítate, quítate Ok Aquí más, aquí más A este pendejo de acá Hay que disparar Las cosas que brillen Claro que sí Todos juntos Todos juntos Todos juntos Vamos, eso Eso, eso Perfecto, gente Ay, le está disparando No más que yo No más yo, que yo Chingada madre Con estos Disparle, cabrón Vamos, ahí está Aboquece, aboquece Quítese, quítese, quítese Vierga me quitar Escubo esa cosa Ayúdenme, ayúdenme Ah Que se me muero Aunque los vatos Me reviven, eso sí ¿Te gustaría discutir Los detalles De la reconciliación? Veo que aprendiste Algo de mí Tú afirmas Que puedes acceder Si lo No nos puedo decir Qué tan fluido Estaba antes Porque aquí sea Menos fluido ¿No? De verdad Se ve O sea, se ve bien Y pues 1 a 24 frames Así que eso Está perfecto Ok, dale Dale headshot Veo el objetivo Aquí no es apto Para mis propósitos Cuando realició ¡Ah! ¡Ah! ¡Fúndale! Excelente ¡Fua! ¡Ah! ¡Ah, huevo! ¡Eso! A ver si se ve trabado Antes no pasaba A menos que sea el disco Está bien caliente el esbox Ojo, ojo, ojo Bien clarito, bien clarito, bien clarito Gente Ok, ok, aquí estamos Entonces tenemos Estos graficazos Aquí tenemos al Maestro, al jefe Maestro, al jefe maestro Ok, este Todo está perfecto aquí Localizar el objetivo, donde está Ok, perfecto, ok, podemos ver Este, la nave sota esta Para que la destruyan en 3 segundos Claro que sí Y el arma bien clarita Y todo El guante Y esta cosita de cara Todo, textura Sí, todo Sí, tres Tres vips ahí Tres vips ¿Cuál diferencia? No me acuerdo cuál era Ah, bueno, sí Hay granadita Granadita Ok, perfecto Ahí necesitamos uno Ahí necesitamos Otro Eh, no se escape A larga distancia Diferente Ahí hay uno de dos Hay varios atrás Ah, está buena Ok, vamos a agarrar esta Cuidadiza, ¿no? Ah, no, es eléctrica Algo así No creo cómo está ese pedo Ah, avánsenle, cabrón Y hasta no Ahí necesitamos Bueno, será porque ocupan Que les diga Ok, vamos allá Ah, no tengo ganadas Aguante sí, aguante sí Excelente Un otro granada por acá No, ataquen a este pedo Vayan por él, vergas Aguante, agujito Ven, está sin hacerle nada, güeyes Ataquen pute con ustedes Con eso la haces Master Shift Entonces, ¿qué dijeron? Aguante, aguante, aguante Este, justamente Ah, aquí Este, todos tienen que meterse En la arma bien clarita Y, ah, ahí está Bueno, está Excelente Bueno, el buen asunto Oye, gente Creo que lo vamos a dejar Hasta aquí Muchas gracias por el video Espero que les haya gustado Les haya gustado Y si es así Dile en like Suscríbanse Y dejen su comentario Y sígueme en Twitter Por favor, sígueme en Twitter Gracias